Muy buenas a todos y aquí venimos chicos con un nuevo vídeo un tanto distinto y un tanto más serio Pero creo yo que un vídeo bastante interesante y un vídeo necesario en la sociedad en la que vivimos Ya habréis visto el título que será algo como... yo que sé Cómo saber si tu relación es tóxica, si está rota o relación tal o lo que sea, ¿vale? ¿Por qué hago este tipo de vídeos? Porque creo que es muy necesario hacerlos Porque la gente normalmente suele estar bastante engañada respecto a muchos temas en cuanto a las relaciones En cuanto a cómo llevarlas y en cuanto a, sobre todo, el tema de pensar Que siempre hacemos nosotros bien las cosas y la otra persona a la que la hace mal Es una cosa chicos que se trata de... bueno, el vídeo lo catalogaría, o sea, lo separaría, lo distribuiría en varios puntos, ¿vale? Pero vamos a intentar hacerlo lo más o menos posible y que lo entendáis de la mejor forma Porque sé que hay mucha gente joven en el canal, pero hay mucha gente joven que ronda a lo mejor Pues ya a los 12, 14 años también Y bueno, y a esas edades ya empiezas tú a, bueno, tener un poco de tonteo con el tema de... Bueno, pues con chicos, con chicas, etcétera Y nos pensamos que sabemos todo, que hemos nacido, enseñados cuando no tenemos ni puñetera idea de nada Y eso perjudica mucho, ¿vale? Yo voy a hablar desde mi punto de vista Yo voy a hablar desde mi experiencia Yo voy a hablar desde mi manera y forma de pensar y ver las cosas ¿Qué quiero decir con esto? No significa que tenga la razón absoluta, ¿vale? Significa que es mi punto de vista Y a quien le sirva, lo comprenda y lo comparta, guay A quien no le sirva, no lo comprenda o no lo comparta Pues le invito a dos opciones Una, la más rápida, sencilla y es la que optaría prácticamente todo el mundo Por no complicarse, tal, y no conectar dos neuronas y pensar un poco Porque sale humo de la cabeza y es Quitar el vídeo, quitar el vídeo y ya está Otra opción interesante también estaría Bueno, en suscribirte, en dar like, en apoyar, en dejar un comentario De lo caso sube más vídeos de este estilo que nos gustan Y quieras que no, van, ayudan un poquito, creo yo O esa es la intención de que ayuden un poquito, ¿vale? Y la otra opción real, la segunda opción real Era la de quedarte, escuchar, intentar comprender Y a lo mejor, lo que tú piensas, intentar complementarlo con lo que yo explico O yo pienso, y a lo mejor llegar a un punto medio Y poder comprender también otra parte, ¿vale? De, bueno, de pensamiento y todo esto Primero de todo, chicos, quiero dejar muy claro ¿Vale? Que para empezar una relación no es lo típico de decir Ay, te gusto, me gustas, empezamos ya No, una relación no es tan fácil, no es tan sencillo y no es tan rápida Una relación tiene muchas fases Y sí, tiene muchos niveles, por así decirlo Sí, una relación evoluciona Sí, por supuesto Sube de nivel y evoluciona, sube de escalón, ¿vale? ¿Cuál sería lo primero, la base de todo? Obviamente, pues, chico, chica Chica, chica, chico, chico, ya lo que queráis ¿Vale? Yo hablo desde mi punto de vista, desde mi experiencia Chico, una chica Se conocen Empiezan a hablar un poquito, se atraen Obviamente, primero, suele ser siempre físicamente Porque yo te veo, antes de hablar Te veo, entras por la vista No quiero decir con esto que el físico sea más o menos importante A mí me puede dar más o menos igual Siempre lo he dicho Una chica a mí, delgadita, con su cinturita Su formita, su tal y cual Quizá, pues, ya me atraiga más Que una chica, a lo mejor Pues que a lo mejor está más gordita Pero eso no quiere decir Que una chica que esté más gordita Me pueda hacer más o menos feliz Que una chica que tenga un tipazo delgadita y tal De hecho, yo he estado con todo tipo de chicas Refiriéndome únicamente al físico ¿Vale? Y he estado incluso mucho mejor Con chicas, a lo mejor No tan delgaditas Que otras que han tenido tipazos muy delgaditas Y más guapas Con lo cual, quiero decir Que eso es lo menos importante Simplemente, sí que es verdad Que para gustos, colores Y para colores las flores ¿Vale? Y entra por la vista Que es lo que me vengo a referir Porque primero ves Y luego ya hablas Primero por la vista Te puede atraer y tal Cuando hablas Y conoces a la persona Solemos conocer Pues normalmente La mejor parte de nosotros ¿Cómo decirlo para que lo entendáis? Yo te muestro Mi mejor parte Te muestro la parte más simpática Más amable Más agradable Y te lo vendo todo de color de rosas Es como si yo tengo un vehículo Te lo tengo que vender Y te voy a decir que el coche es una pasada Que a mí me ha ido bien toda la vida Que el coche corre Que el coche consume poco El coche es muy bonito Y el coche cuesta poco dinero de mantener Porque es fiable ¿Vale? Viene siendo lo mismo Y eso es un error Yo considero que eso es un error muy grande ¿Por qué? Porque la parte bonita Y eso suele ser siempre lo más fácil de vender Hombre Yo ahora mismo Me viene cualquier chica y me vende Que es cariñosa Que es mimosa Que me cuidará siempre Que te dice piropitos Que qué guapo eres mi niño Que no sé qué Que está por ti Que comparte tus gustos Y que te respeta Obviamente cualquier chica del mundo Me puede venir a decir esto Y yo pienso Buah A mi pareja de lujo ¿Vale? Porque ya está Puedo hacer todo con ella Puedo verme Dragon Ball One Piece Anime Que es lo que me gusta Jugar videojuegos Porque todo esto me lo hace ¿Vale? Y por esa regla de tres Yo diría Sí A cualquier chica que me venga con esto Pero yo qué hago Vale, muy bien Tú me has dicho esto Me lo creo Bueno Yo voy a creerte No tengo por qué desconfiar de primeras Pero qué hago Repito Continúas conociendo a la chica Continúas Y igual que le dices lo bueno Le dices las partes malas Por ejemplo Yo tema de hijos Tiene que ser muy La chica indicada En el momento indicado Económicamente bien y tal Para tenerlo Porque si no Ni me lo planteo Tema de Por ejemplo Eres de otro país O lo que sea Yo no me voy a desplazar A mí me gusta mucho España Voy a estar en España Y tengo claro que me quedo en España Lo siento mucho Y diréis Locazos Y en el amor Tal y cual Haríes cualquier cosa y tal Vale, muy bien Yo soy muy claro Y muy sincero Te puedo vender la moto De que si la cosa va a ir bien O no va a ir bien Me voy a otro país Yo no me voy a ir a otro país No me voy a ir de España Yo puedo por ejemplo Coger y decir Vale, en España Me puedo ir a vivir A Sevilla Me puedo ir a vivir A Baleares Puedo irme a vivir A Canarias Puedo irme a vivir A Madrid Puedo irme a vivir A Asturias Me puedo ir a vivir A cualquier parte de España Dentro de España Vale Porque sí Porque España tiene unas cosas Que a mí me gustan mucho Que tal Y lo siento mucho No voy a cambiar Y no es por la familia Ni nada No, os repito Mi familia está en Barcelona Y yo me estoy diciendo Que me puedo ir a vivir A cualquier parte de España Aunque se quede lejos Pero bueno Siempre va a estar ahí Siempre va a estar ahí Existen aviones en el mundo Pero la parte negativa Viene cuando La gente Dice las cosas O ves cosas Que no te gustan ¿Por qué? Porque eso Siempre empezamos Como que No tolero tal cual Nadie tiene aceptación Por nada Por eso yo siempre Paso a la fase Más importante De la relación Y es Conoce a la persona Cuando esté cabreada Cuando esté de mal humor Cuando esté insoportable Ahí es cuando tú Tienes que conocerla Aceptarla Aguantarla Y quererla Totalmente ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa? Ahora una persona Yo tengo un mal día Estoy medio cabreado y tal Y esa persona a lo mejor Ay pues no te aguanto así Pues no te aguanto tal y cual Vale Muy bien Entonces No hace falta ni seguir ¿Por qué? Porque tú todos los días de tu vida No estás perfecto No estás en una situación ideal Es tu mejor día Y estás feliz No Normalmente solemos tener Muchos más días malos que buenos De hecho en un día bueno Tenemos momentos malos también En cambio en un día malo Tenemos momentos malos 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 Y malos Si la persona No la tragas No te entra Ni la aguantas En un día malo Con sus cosas malas Y no estoy diciendo De que tú digas Hoy tienes estas cosas malas Y me gustan tal No No tienen por qué gustarte Esas cosas malas Pero si tienes que Comprenderlas Entenderlas Y apoyar a la persona A que las supere Y eso es lo que nadie hace Hoy en día Cuando tengo un mal día Un mal momento O lo que sea Normalmente es como Pues no Pues hasta aquí Se acabó Pues no Tal y cual Se acabó Es como cuando yo tenía pareja Más joven Y decía Uy te imaginas vivir juntos Y decían Uy vivir juntos Todo el día juntos Que agobio No se que tal Entonces la relación Para ti que significa Entiendo que somos jóvenes Tal Que esa persona Al ser joven Piense Pues te veo ratitos Estoy bien esos ratitos Y adiós No llega un punto Que vives juntos 24 horas Y vas a tener que aguantar Los buenos y malos ratos Pero bueno Ahí está la gente Cuando discutes Como te discuten Te discuten a gritos A voces A malas palabras Intentas solucionar algo Con llamadas que te rechazan Intentas tal Y desaparecen Que si luego lo haces tú Eres el peor del mundo Porque a ti te lo pueden hacer Vale Esa es otra cosa También muy importante A ti te pueden hacer una cosa Ay no pasa nada Estaba cabreado Estaba no se que Y tal Entiendeme Y tal Y dices venga va Pero si a lo mejor Tú tienes un momento En el que estás cabreado Y lo haces Madre mía Es lo peor No se que Joder Tú no haces esto Tú no se cuanto Madre mía La que has liado No perdona Si tú lo has hecho antes Luego no te quejes De que alguien lo haga contigo Si no no haberlo hecho Es lo que hay O es como cuando por ejemplo Chicos Te cabreas O lo que sea Os voy a poner un ejemplo Vale Mío Vale Mío Un ejemplo mío No voy a decir ni de cuándo Ni con quién Ni por qué Ni por nada Vale Un ejemplo mío Estás en un grupo Estás a lo mejor Con algo de familia O estás con alguna familia O lo que sea Vale Y estás muy bien Para conocerte Toda la historia Vale Y de repente tienes un cabreo Vale Y te pegas un cabreo Lo que sea Más o menos pequeño Por un motivo Más o menos importante Da igual Y esa persona desaparece Hasta incluso del grupo Desaparece de todo Le pone fin a todo Ya está Y punto Y se acabó Y he puesto fin Y luego reculamos Retrocedemos Y nos damos cuenta Que la hemos cagado No Yo siempre lo he dicho Hablemos las cosas normal Hablemos con calma Intentemos estar serenos Suaves Y hablar bien las cosas Cuando empezamos con voces Con gritos Con cosas que tal No Porque llega un punto Que incluso hasta yo Cojo y hago Teléfono Clack Apagar Adiós Y a tomar por culo Y considero que soy una persona Que tiene mucha paciencia Pero tengo un límite también O tenga más o menos Tiene sus límites Pero bueno Esto se suele hacer Y ya la persona es como que ¡Hala, venga, pudo! Desaparezco porque sí O te menciona Habitualmente el tema De la opción De que se deje todo De que a lo mejor no funciona De que tal Es difícil Vamos, la opción De dejar la relación O de cortar la relación Eso duele Con lo cual Si alguien te menciona Por primera vez eso Yo os doy Un consejo Y una recomendación Que creo yo Que va a ser muy efectiva En la vida A la primera vez Que lo mencionen Darle el gusto El honor Y el placer De llevarlo a cabo Decirle Sí, vale Pues venga Ya está ¿Por qué? Porque si no A cada cosa que pase Va a salir esa mención Y vais a vivir con el miedo De hostias A ver si hago esto Y me va a dejar A ver si esto A ver si lo otro A ver si me va a dejar Y eso no es una relación Eso es una mierda tóxica Con lo cual Con lo cual a la primera Que os lo hagan Yo por ejemplo Lo he hecho a la tercera A la primera Dar el gusto Salud ¿Veis? Porque al final Les produce alergia A esas cosas y tal Y es broma Chicos, de verdad A la primera Yo Tengo 34 años Tengo ya experiencia Considero que he aprendido mucho ya De hecho En el último año He aprendido muchísimo ya Y creo que Sin hacerle daño a nadie Ve por tu camino No le hagas daño a nadie Y a la mínima Que haya algo de toxicidad Por medio Cortarlo Chao, chao Que vaya muy bien Yo por mi camino Tú por el tuyo Sí Y diréis Buah, si hacemos esto Siempre y tal Al final terminamos solos Y yo os hago una pregunta Oye ¿Qué tiene de malo estar solo? Nadie os dice Que no vaya a parecer Vuestra pareja ideal Que tengáis vuestros altibajos Y aguantéis Pero hay cosas que no ¿Vale? Porque lo convierten En una relación tóxica Y del miedo Y eso no se puede tolerar Chicos Yo espero que os haya servido Si os gustan este tipo de vídeos Consejos, etc Cómo saber Si tienes una relación tóxica Una relación que no va a funcionar Cómo vas a ver Si tu relación está rota O cómo saber Cómo llevar por ejemplo Una relación a distancia Puedo hacer algún otro vídeo Y os doy algún consejo Porque alguna distancia he tenido Y os puedo asegurar Que hay que saberla llevar Así que si queréis Compartid Suscribiros Dad like Y todo esto al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.